Un viaje Resuelve el problema de la casa Pero doctor, ¿de dónde voy a conseguir yo cinco mil? Junta plata pues, hijo, junta plata Soy policía Más de ley, la mujer, eléctrica ¿Y cuándo me cae la plata que me faltó? Confórmate con los betines ¿Se habrán enterado allá del quilombo? ¡Aprétame al siete, carajo! ¡Ahora sí! Te apretas como César Caldó Ortiz ¿Pero has hecho algo malo, no, papá? No, hija No sé que has sido tú, hijo de puta ¡Modera tu palabra, Ramírez, ah! ¿Quieres zafar de esta? ¿Cómo zafar? ¡La concha de tu hermana, si no! ¡Patea como una nena! Tú nunca ves nada El macho es mucho más pequeño que la hembra Las cartas no son buenas ¿Qué? ¿Me vas a hacer llorar? El macho pasa gran parte de su vida acoplado paralitariamente al cuerpo de ella ¿Por qué me invitaste a salir? Sus únicas actividades son sus tareas reproductorales ¡Madre! ¡Toda la vida vas a ser taxista! Papá, mañana hablamos Mañana no voy a estar acá En la vida todo tiene solución Menos la muerte La muerte ¿Qué? alle No Le ¡Vaps